¡Oh! 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 ¡Me robaron las alas! ¡Ay! ¡Qué estoy jodida de hadas! ¡Ay! ¡Qué mal que soy! El fanano no me entra de vestir, una cosa rica. ¡Es terrible esto! ¡Oh, mi princesa! ¡Oh, mi Cenicienta! ¡No me digas nada! ¡Sos mi hada madrilla! Sí, te lo notaste, ¿sabés por qué? ¡Mirá las alas! Pues soy una mujer muy fría, el hada, los clacos del 77. Yo tenía un hado, el hado de chocolate. ¡Ah! ¡Hola, Cenicienta! ¿Qué deseos? ¿Quieres que esta hada, lo que va quedando, te va a complacer? Sí, sí, mi hada. Estoy tan cansada de limpiar y limpiar en esta casa, además con techo de paja, donde los ratos me limpian. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo las palabritas! ¡Pecadora, pecadora! ¡Pecadora, pecadora! Necesitaría un príncipe salir de este lugar, un buen vestido, algo que luzca, algo no sé, algo más dorado, más brillante. ¿Quieres salir de esta Cenicienta del Mides a pasar a ser una Cenicienta de la Casa Violeta, por ejemplo? ¡Quiero! Vamos a ver qué podemos hacer a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! Te cambié de personaje porque ahora sos Caperucita. Y entra Federico Párez, Lobo Homero. ¡Ay, no, qué peligro! ¡No, Lobo, no! ¡Bua! ¡Ay! ¡Uuuu! ¡Oh! 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 ¡No, Lobo de Guatemala y me meto un guate peor! ¡No! ¡Caperucita! ¿Qué es eso, Lobo? ¿Qué haces? ¡Lobo! ¡Viniste a convidarme con Mateo! ¡Lobo no, Lobizón! ¡Lobo mi hermano! ¡Ajá! ¡Yo soy vegano! ¿Qué pasa en este programa que todos los personajes que me tocan son mujeres? ¡No, yo soy vegano! ¡Caperucita! ¡Escuchá qué linda que estás! ¡Pero qué linda que estás! ¡Tuluki, eso, eh! ¡Sí, estoy muy bonita! ¿A qué estilista más? Porque yo estoy interesado también. Bueno, yo... Soy un Lobo Fit. Dejé las carnes y ahora soy vegano. ¡Vegano! ¿Pero vos no te gustaba comer carne? No, olvidate. ¿No te gustaba comer carne, Lobo? ¡No, Caperucita, conmigo no! ¡Paz! ¡Comida, no te confundas! ¡Paz, por favor! ¡No quiero paz! ¡Socorro, leñador! ¡Leñador, rescáteme! Escuchame una cosa. ¿La abuela cómo anda, la abuela? ¿Eh? La abuela. ¿Le llegó la tabla? ¿Le llegó la tabla? ¿Le llegó la tabla? ¡Todo como noca con la tabla! ¡Sí, tiene Instagram! ¡Sí, tiene todo! ¡Tiene todo donde conocer lobos! ¿Y la canasta? La canasta la tiene llena. ¿Está llena? Bueno, ahora, ven y cólmate. Cambiamos el cuento. Y Andy Vila es Blancanieves. Y Darío, uno de los siete enanos. ¡Ay! Conseguí una canasta con frutas. Y ahora me voy a tirar y me voy a comer una manzana rica. ¡No! ¡No comas esa manzana! ¿Por qué? Te puede hacer daño para el cutis. ¡Convidame, convidame! ¡No puedes comer esa manzana, Andy! No, no tengo un montón de... Que eres una naranja, enanito, amigo de mi alma. Sí. Yo me voy a comer una rica manzana. ¡No, Andy! Digo, no. No puedes comer manzana. Mejor deja que te proteja el enano, Andy. ¡No! 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 Creo que estaba envenenada. ¡Ah! ¡Me siento mal! ¡Mi sueño se dio! ¡La tengo dormida! ¡Ahora es mi momento! ¡Ahora es mi momento! ¡Tengo a Andy vida dormida en mis brazos! ¡No! ¡Fue loca niebla! ¡No! ¡Duérmete, niña! ¡Duérmete! ¡Duérmete! ¡Es un lindo momento! ¡Que la despierta con un beso! ¡Mamá! ¡Te mando un beso, mamá! ¡Gracias por este momento! ¡A toda la barra de amigos! ¡Miren! ¡Miren este momento! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Aú! 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 ¡Es mía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me han besado tres hombres! ¡No, yo no, no! ¡Entonces! ¡Yo paso! ¡A mí que no! ¿Quién es el príncipe? ¡No! ¿Quién es el príncipe? Vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle perdón y mandarle al psicólogo a todos los nenes que nos están viendo ahora. Y a ustedes les digo, vos querés que al cumplir todos tus deseos, llamá al 0-924-Venerano, cariñoso.